excelente, entonces gracias 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 ya muy bien, entonces el grupo 8 falta el grupo 8 y el grupo 9 exponer estará el grupo 8 por favor a ver Antonio Aldaba Yumbato Ortiz Silva Fosa García están presentes bueno, no están ya a cero pues el toque entonces grupo 9 Dolly Verónica Miluska Scarlett Hugo Hidalgo Castro y Milagros Yamilé a ver ingeniero, buenos días buenos días disculpe una consulta esos grupos faltan exponer de ubicación y localización no, esos son los grupos que faltan exponer de sistema de alumbrado ah, de sistema de alumbrado pero también faltó el grupo 7 de ubicación y localización no, ingeniero el grupo 7 faltaba de sistema de alumbrado también ya está el grupo 7 acá tengo anotado sistema de iluminación a ver eh grupo 7 grupo 8 grupo 9 ya porque todo lo que es a ver acá tengo eh ubicación y localización a ver para ser más exacto falta el grupo 8 y el grupo 9 ubicación y localización nos regularicemos eso por favor ya de ahí ya el sistema de iluminación ingeniero 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 buen día este le comento a nosotros el grupo 9 y el grupo 7 de localización el grupo 9 por acá están sin nota a ver ya lo ha pasado cuando expusieron de localización se expusimos ingeniero buenos días vaya podrían a ver mostrarme su lámina la tienen a la mano por casualidad a ver voy a buscarlo ya ya a ver vamos acá ubicación localización este es alumbrado ubicación localización acá estamos a ver grupo 3 son 9 grupos a ver a ver uno a ver a ver acá lo tengo acá lo tengo no hay problema acá está 1 2 3 4 5 6 7 8 y grupo 9 está bien acá lo tengo sistema de iluminación acá los tengo me volvió a mandar ubicación y localización el grupo 9 me volvió a enviar la clase pasada bueno ya está revisado y este sistema de iluminación a ver quién es acá está para no lo han alumbrado en autocad me han mandado a ver a ver vamos a ver ya está bien sistema de ubicación y localización creo que todos los grupos han enviado ya ahora lo que está pendiente lo que está pendiente es el sistema de iluminación de la semana pasada que tuve inconvenientes y que comenzaron a ser vaciados y una bulla tremenda y este llegó a faltaron los a ver hasta qué grupo fue a ver las notas acá expuso segundo y de alfonso con su grupo uno expuso espíritu grupo dos también expuso grupo tres grupo cuatro y este faltaba acá veo grupo cinco seis siete ocho y nueve sistema de iluminación exponer y hoy día faltan exponer todos los grupos salidas para toma corriente ya entonces los grupos que no han expuesto por favor si pudieran de una vez este manifestarse en orden aleatoria al que tenga primero su sistema de iluminación por favor lo podría presentar si no se van a quedar sin nota bueno pasamos al sistema de este toma corriente ingeniero grupo 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 siete a ver grupo siete sistema de iluminación ya ya estamos coordinados con el compañero que va ya no hay problema este acuérdense que habíamos dicho en qué lugares necesariamente tenía que haber la iluminación en los centros de luz y también había sido como que opcional este el sistema de luz localizado no pero pero básicamente bueno el sistema general si es que debe figurar no el número de conductores que va a pasar por cada cable por cada tubería lo que vamos a hacer es poner el sistema de alumbrado y el sistema de toma corriente al mismo tiempo bueno claro podría ser para ir ganando tiempo ingeniero buenos días disculpe que le interrumpa el grupo 6 también le falta exponer el sistema de iluminación no sé si después podría proyectarlo claro claro ingeniero no hay problema ya entonces está mostrando Caleb ya le ganó al otro grupo ingeniero se nota ya bueno a ver pero ese grupo a ver un ratito estamos en el grupo 7 ah ya son el mismo grupo con K mira Caleb y Carloman a ver vamos si se nota entonces los dos toma corriente y este iluminación podrían mostrar por favor si es que lo tienen en capas podrían activarlo bueno vamos a ver tenemos 5 minutos máximo por cada grupo 5 minutos ingeniero si lo máximo bueno vamos a las cosas puntuales me gustaría saber qué grupo me puede explicar sería excelente si pudiera explicar cómo determinó el número de cables porque pasa por un tubo sería lo máximo a ver ya bueno buenos días buenos días ingeniero buenos días compañeros tenemos bueno continuando con las exposiciones vamos a presentar nuestro trabajo de sistema de alumbrado y sistema de toma corriente somos el grupo 7 conformado por Cerro Chidalgo Caleb Romero Rojas Heidi Natalie y Ríos López Carloman quienes hablan bueno a continuación le cedo la palabra a mi compañero Caleb ingeniero compañeros todos buenos días el alumno de Cerro Chidal Alep comenzamos con el sistema de alumbrado tenemos 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 dos kits imagínate que sean rame bueno en la parte de acá de adelante tenemos la caja de se fue el audio ahora sí acá tenemos la caja de contador trifásico que pasa directamente acá al tablero de distribución de la caja y para hallar este el cuadro de 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 luminaria así como usted explicó en clase hicimos distribución de cada ambiente para poder destacar la la luminaria de cada ambiente el cuadro el primer piso consta de nueve luminarias que siete luminarias son de tipo lámpara incandescente de techo y dos luminarias son de tipo de lámpara incandescente en aplique y en el y una pregunta Caleb si ingeniero y por qué han utilizado esas lámparas luminarias o sea ustedes están usando focos sí ingeniero más adelante con el excel vas a explicar mi compañero bueno esas no son ya mucho calor para la zona no son tan digamos adecuadas para acá para la zona bueno a ver dale este tenemos también el primer piso contamos con cinco interruptores uno de tipo S que es el interruptor sencillo y uno de tipo SC que viene a ser el interruptor con mutable sencillo y tres de tipo S2 que viene a ser interruptor doble interruptor doble en el segundo piso contamos con 11 luminarias y que 10 son luminarias de tipo lámpara incandescente de techo y uno que es la luminaria de tipo lámpara incandescente en aplique contamos en segundo piso con diez interruptores seis de tipo S que viene a ser interruptor sencillo dos de tipo S2 que viene a ser interruptor doble y dos de tipo SC que viene a ser interruptor con estable sencillo en el primer piso contamos en el primer piso contamos con diez tomacorrientes de toma doble normal y en el segundo piso contamos con doce tomacorrientes de toma normal normal y por último en la azotea contamos con dos luminarias dos luminarias de tipo de lámpara incandescente de techo y dos y contamos también con dos interruptores uno de tipo S2 que viene el interruptor doble y uno de tipo SC que viene el interruptor con mutable sencillo y también contamos con tres tomacorrientes de toma normal ingeniero con seguido con la institución les pasaré con mi compañera pero a ver un ratito acá yo quisiera ver tengo una observación un pequeño detalle arquitectónico mira entra tu escalera del primer piso agrándalo ahí entonces esas líneas ¿dónde comienza la escalera? primer paso ahí abajo le dice sube ya entonces se supone pues que esas líneas no deberían ser discontinuas hasta hayas hecho una raya de un corte creo hasta ahí deberían ser líneas continuas y a partir de pasado creo que has hecho hasta el paso 5 o 6 y a partir de ahí si son discontinuas porque estuvieran arriba pero en el corte que uno le hace a la edificación que está más o menos estamos hablando de un metro metro y medio se corta con un plano para ver todo lo que es la arquitectura entonces esos primeros peldaños esos primeros pasos si se ven con líneas continuas y no se ve con líneas discontinuas porque ahí daría la sensación de que todo está arriba entonces hay una falla de dibujo arquitectónico que tendrías que verificar los primeros pasos si si este de acá justamente está hecho en el archicad y eso es lo que nos manda cuando le ponemos un visto de planta pero así lo puede cambiar está bien pero uno tiene que tiene que de pronto el archicad no manda hay que ver eso es un tema teórico ya bueno pero yo quisiera que sigas un circuito a ver sigue el circuito uno para ver así agrándalo 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 y a ver sigue el circuito uno desde que sale el tablero cuántas luminarias hay a ver ya mira agranda agranda un ratito mira ese centro de luz es que número el 12 le has puesto creo no y ahí ese 12 con dónde está su interruptor para prender y apagar acá está ah los verdecitos son los interruptores sí ese está cableado de interruptor ya y entonces ese 2 va a comandar a 2 ese es interruptor doble para que vean a la cocina y a la lavandería a la cocina oye pero una manera de esa manera digamos de indicar no se indica así o sea por ejemplo estás indicando tú como que los cables para este para el interruptor viene con un tubo aparte no nada que ver el cable verde que parte de ese 2 al centro de luz ese está muy bien por ahí va a entrar pero ya el otro cable verde ya nada que ver no funciona ese no porque se pondría esos tubos paralelos cada línea cada curva representa un tubo a los tubos y entonces más bien lo que tienes que hacer es determinar el diámetro correspondiente del tubo para que por ese 2 y comience a pasar de ahí llegue al centro de luz y del centro de luz de alguna manera baje al otro a todos los a los centros de luz o sea ese interruptor debe de comandar a los centros de luz pero su conexión está por el tubo no es un tubo aparte ya porque si no imagínate ahí te vas a poner pues este de saliendo del tomacorrilla del interruptor vas a va a salir dos tubos y no salen dos tubos sale un tubo no más te das cuenta entonces eso tiene que corregir todos esos tubos nada que ver ya muy bien espero que les haya quedado claro ya perfecto perfecto continuamos con los ex el ingeniero este a ver dale quien va a hacer eso si ingeniero este natalie a ver natalie demuestra los luces grande buenos días compañeros este ingeniero en esta mañana lo que les habla es romero rojas y natalie y les voy a explicar el cálculo de luces que utilizamos para el sistema de alumbrado de una vivienda unifamiliar en este caso de dos plantas más una azotea como le había explicado ya ingeniero en la clase pasada en la ubicación nosotros vamos a tener como un patio delantero de 21 metros cuadrados en donde también consideramos este el cálculo en donde nos explica dentro dentro de los parámetros de la norma compañero por favor puedes poner en la siguiente hoja del excel en la siguiente hoja hoja ahí coloqué ingeniero lo que son lo que es la normativa y los tipos de focos que he utilizado colocamos creo que es un grupo tú estás haciendo sola ay disculpe colocamos y en la parte de arriba este está el el link de de la normativa que se utilizó ya excelente que bueno ya lo hago uno por favor compañero en la primera parte se puede se puede observar que se considera el área libre el patio en este en este caso el área y el requisito mínimo de iluminación que es de 20 el flujo luminoso que utilizamos para para la luminaria y el cálculo del cálculo de luxes dándonos cuenta que si llega a cumplir obteniendo una unidad Natalie una preguntita y qué cosa es ese requisito mínimo de iluminación 20 este ingeniero pues este compañero puedes pasar la siguiente hoja por favor ya ahí está ingeniero allá 20 lux sí sí ingeniero el requisito mínimo que se tiene para todo sigue sigue ponle su unidad de medida ya ingeniero en este caso si se logra cumplir las unidades que se va a tener es uno y el tipo de luminaria la potencia que tiene el tipo de luminaria y la vida útil de la luminaria ingeniero luego una cosa Natalie o sea qué luminaria y qué lámpara han considerado ahí un fluorescente ingeniero ah ya perfecto perfecto gracias sigue sigue en el primer piso tenemos para cada ambiente como ya nos explicó el compañero que revisamos el cálculo de la ubicación de la luminaria según nos había explicado en clase para cada área en el centro para el hall tenemos su área de 585 metros cuadrados con un requisito mínimo de 100 perdón el flujo luminoso que utilizamos para la luminaria y haciendo siempre que cumple los luxes según el requisito según la norma ahí también se puede observar las unidades y el tipo de luminaria ¿qué lámpara es considerado? también son fluorescentes ingeniero la mayoría debido a sí lo que tratamos en sí es de ahorrar a la hora de colocar este tipo de luminaria porque son pocos ya interesante ustedes han visto el tema costos ya pero ¿cómo va con el tema de luminancia? o sea ¿sí cumple? sí ingeniero como se puede observar ahí el requisito ahí tienes los luxes están al lado y todo está calculado según los requisitos mínimos ya muy interesante eso sería correcto el primer piso para cada ambiente ahí tenemos el segundo piso también más abajo y más abajo tenemos la azotea en donde consideramos una pequeña cocina así al aire libre y una sala de estar para poder disfrutar el ambiente en la parte de arriba entonces puedes calcular o pueden calcular la potencia instalada máxima si sumas todas las todos los watts que estás utilizando sí ingeniero lo que lo que es el cálculo de la demanda máxima va en el siguiente excel que lo voy a explicar mi siguiente compañero ya está muy bien excelente el gráfico gracias ya ingeniero muchas gracias eso sería todo con respecto al cálculo del luxe ya le doy paso a mi siguiente compañero a ver dale buenos días ingeniero compañeros bueno quien les habla es Río López Carloman y voy a continuar con la exposición voy a explicar sobre el cálculo de máxima demanda y nada y bueno comienzo para el cálculo de máxima demanda tenemos que tomar en cuenta primero nuestra área techada habitable entonces como ya se nos dijo en clase pues para hacer este cálculo necesitamos saber el área techada indicada en el plano de arquitectura y si no se conoce el área techada debemos calcular el área el área habitada para ello aplicamos una fórmula que el área habitada es igual a la longitud menos dos veces la multiplicación de la pared por el ancho menos dos veces también el doble de la pared y eso nos daría nuestra área habitable pero como vemos en la primera parte tenemos que tomar las consideraciones que para un 100% de área el primer piso y un 75% de área para el sótano o azotea y ahí lo especificamos también quiero recalcar que para esto hemos tomado en cuenta cargas especiales y adicionales de acuerdo a las condiciones estándares de una vivienda en la zona de Pucalpan y con los artefactos también a potencia estándar como microondas equipo de aire acondicionado cocina eléctrica iluminación de jardines secadora de ropa horno microondas electroboma de agua electroboma de desagüe y puerta elevadiza ¿no? bien en el cuadro B que dice cálculo de máxima demanda podemos encontrar este el cálculo de alumbrado y toma corriente ¿no? donde bueno lo antes mencionado por mi compañera ya se está tomando acá en los primeros 90 pisos digo en los primeros 90 metros cuadrados el primer piso se hace con un factor de demanda del 100% ¿no? entonces se multiplica por 2500 watts y el resto siguiente pues también se toma con un factor de demanda al 100% pero la potencia en watts la potencia instalada en watts sería pues de 1000 1000 watts ¿no? o 10.000 kilowatts perdón bueno y también bueno las cargas especiales que tenemos como el equipo de aire acondicionado según las especificaciones que dice ¿no? tiene que estar al 100% y en este caso pues si cumple las condiciones ¿no? porque es un equipo de 5000 watts y esto nos tenemos que basar en el manual y que dice acá que la carga de calefacción más cualquier carga de aire acondicionado con factor de demanda al 100% según según la regla 050 guión 106 inciso 4 que nos da eso que tiene que ser al 100% ahora también estamos considerando cargas especiales como cocina eléctrica que lo estamos tomando bueno nuestra cocina eléctrica pues tiene una potencia de 14.000 kilowatts y entonces al tener una potencia de 14.000 kilowatts según las especificaciones dice que los 12.000 watts tienen que estar al 50% o 0.5 y el resto pues lo tenemos que trabajar un 40% o bueno en este caso 0.4 de factor de demanda ¿no? y se acumula una pregunta disculpa ya mira bueno eso ya lo conocemos ya ahora sin embargo si tú sigues por esa línea que hemos hecho al final vas a encontrar tu máxima demanda y vas a poder calcular tu potencia instalada y también vas a poder calcular tu intensidad ¿no? sí justo lo cual lo cual no pero resumiendo lo cual vas a ir por ese camino vas a lograr calcular el cable alimentador sí justo eso voy la pregunta es la siguiente inclusive hasta el interruptor termomagnético podrías calcular ya pero la pregunta es la siguiente esto tú estás haciendo tu cálculo o el grupo ha hecho el cálculo de las cargas de alumbrado y toma corriente considerando el método que les explique evidentemente pero el método conservador es un método por áreas áreas habitables pero ahora tendrían que compararlo con lo real es decir con lo que porque ustedes ya han definido hasta qué luminaria qué lámpara van a usar sí bueno tendrías que comparar con eso para ver cuál de las dos cargas porque por un lado vas a poder calcular tomacorrientes en función de lo que hablando de tu proyecto hablando de por ejemplo de las luminarias que van a usar que tu compañera me ha mostrado un excel ahí puede calcular ella la intensidad de corriente total y también me imagino que algo parecido podrían calcular los tomacorrientes la intensidad de corriente total lo real que van a utilizar subando esos dos tendrías que comparar con lo que estás sacando ahorita con áreas y cuál utilizarías el mayor acuérdate sí bueno ingeniero lo que pasa es que hemos hecho esto base con el fin de nosotros obtener la tabla donde podemos tener la intensidad de corriente y también tenemos la máxima demanda el factor de simultaneidad y la potencia a contratar para qué porque al final nosotros esto esto de aquí pues le presentamos a la empresa pues proveedora que nos va que nos va a dar el margen de energía requerida entonces ya con el otro cálculo ya pues entonces ya tenemos el cálculo real para poder claro pero por eso tendrías que comparar con el cálculo real para ver cuál es mayor para que puedas hacer tu requerimiento sí y también lo que usted preguntó justo con esto también nosotros podemos llegar también al conducto de cable y el área nominal porque bueno de acá nos salió pues este 59.91 amperios en la en la intensidad de corriente y con eso al 125% según la norma entonces nos debe dar este pues este nos da este 74.8 amperios y esto yéndonos a la tabla pues de tabla de datos técnicos TVW80 lo que usted nos mostró entonces nos dice que es una se debe utilizar un cable conductor de 4 AWG MCM y una sección nominal de 21.1 metros cuadrados y aparece a qué cable te refieres a qué conductor te refieres bueno es un conductor de AWG pero dónde lo vas a colocar en tu edificación eso se va a colocar para los este la instalación de cargas especiales con ese es tu conductor alimentador lo que ese cálculo que acabas de hacer eso es referido al alimentador es decir el que viene pues del murete de luz hacia tu hacia tu tablero eso es lo que se requiere sí justo eso es justo eso es compartido para los elementos de máxima potencia pues no ya ya iba especificado todo ya muy bien está interesante pero faltaría que comparen ahora con lo otro para ver cuál es mayor y ese es mayor y ese es el que utilizarían ya muy bien esto lo vamos a hacer en el siguiente Excel podemos hacer y lo enviamos para la memoria descriptiva gracias felicitaciones al grupo muy interesante corrijan las cosas que en plano mandamos ahorita mandamos ahorita al grupo ya no manda tomacorriente ahorita tomacorriente tomacorriente nomacorriente todo con la memoria y vamos a ver como bueno con la memoria vamos a ver 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 Gracias. Ya, perfecto. No hay ningún problema. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente a partir de ahora, porque nos alcance el tiempo. Que exponga un alumno nomás. Y ese ya va a ser su nota de todo el grupo, ¿les parece? Si no lo vamos a hacer muy larga, no vamos a terminar. Nos estamos acumulando. Ya, entonces, ¿qué otro grupo? A ver, este grupo estaba muy interesante su trabajo. Hay algunas cosas por corregir, pero la esencia está muy buena. La exposición también que han hecho está interesante. A ver, ¿qué grupo? Tomacorrientes, luminarias, o solamente tomacorrientes. Grupo seis, ingeniero. Vamos, grupo seis. Roel, Salomón y Eric. Laura Vincar. Uno que tenga buen audio. Sí, ingeniero. El grupo número seis, conformado por el compañero González Reyes Kennedy. Bueno, que tenga buen audio. Puede ser que tiene problemas en internet, Salomón. A ver, otro. ¿Te logra escuchar, ingeniero? Sí, pero entre cortados se te escucha. Pero ahí está Roel, está Eric. A ver, después, cualquiera de los dos apoyen. Ahí veo unos cables, como 50 cables van a pasar por ese tubo. Ya, bueno, vayan solucionando su problema técnico, no se preocupen. Siguiente grupo. A ver, otro grupo. Grupo uno, ¿qué dice? Es hoy día. Deja de compartir nomás, Salomón, hasta que solucionen. Se ha quedado ahí, Salomón, este. Uf, ¿qué hora? ¿Quién le dice? Que deje de compartir. Que deje de compartir, que ponga al control de él. ¿Qué? Ya, gracias. Se ha colgado su máquina. A ver, otro grupo, vamos, rapidito, que no nos gane la hora. Está interesante el día de hoy. ¿Qué dice Segundo Idelfonso? ¿Qué dice Espíritu Pérez, que no ha venido? Gregorio, Darien, Fiorella. Ingeniero presente, buenas noches. Grupo número dos va a proceder a exponer. Ya, dale, grupo número dos. A ver. Ya, Darien, tú vas a exponer, entonces. Ingeniero, ingeniero, buenos días. El grupo número dos se encuentra conformado por los alumnos Ale Redagua, Gabriel, Querida Orna Barbosa, Zarela Espíritu Pérez y mi persona, Darie Manzur González Chum. La compañera Zarela no se pudo presentar debido a que sufrió un accidente. Nos contactamos con ella y está desconectada por estos momentos. Pero, ya, vamos a presentar a continuación el trabajo que hemos realizado del sistema de toma corriente. Para empezar, hemos tomado las consideraciones, las generalidades del Código Nacional de Electricidad, la página 309, para toma corrientes. Este nos indica que el sistema de alumbrado público, el operador otorga 220 voltios y para los trabajos del tablero general se utilizan cables de 10, 15, 20, 30, 50 a 60 amperios. Estos son los requerimientos. También, en estos casos, los valores que hemos considerado, este, que están soportados por el cálculo que, este, próximamente vamos a presentar, para uso doméstico y en general, es de 15 amperios y para carga especial es de 30 amperios en el servidor unifamiliar. También tenemos un esquema representativo unifiliar que va desde la red de distribución, pasa por el cable de la cometida, luego, lo cual llega al medidor. Ese tiene el cable alimentador que va hacia el tablero general y ahí están los circuitos derivados. Y también tenemos un esquema de representación de las máximas caídas de tensión en un circuito. Esas son todas las consideraciones que hemos tenido en el trabajo. Voy a compartir el excelente. A ver, Darien, ¿cuál es tu fuente? ¿Qué fuente han tomado en cuenta para poder considerar esos valores de caída de tensión? Ingeniero, hemos tomado como fuente el Código Nacional de Electricidad. Ah, ya, muy bien. Gracias. Ingeniero, buenos días. Dale, Fiorella. Para el cálculo de la sección nominal, hemos tomado como área techada un total de 258,73 metros cuadrados. En cargas especiales tenemos cocina eléctrica, calentador de agua y aire acondicionado. En las cargas adicionales, hemos considerado lavadora, secadora de ropa, iluminación de jardines, electrobomba de agua y desagüe, termoeléctrica y refrigeradora. Para las cargas de los respectivos electrodomésticos, le hemos sacado a la página del Ministerio de Energía y Minas, de guías del uso racional de energía y eficiencia energética para un sector residencial. Interesante. 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 También es un sistema trifásico Pero este tiene una sección nominal De 6 milímetros cuadrados También con una conexión más a tierra El aire acondicionado y el calentador de agua Está considerado como un sistema monofásico Estos tienen cada uno Una sección nominal de 2,5 metros cuadrados También con una conexión más Para la puesta a tierra Ahora vamos a pasar a compartir A ver, Fiorella, una pregunta Está interesante El Excel que están mostrando está muy bonito Pero, ¿por qué han considerado ustedes Una conexión Que el concesionario les provea Les provea al proyecto Una conexión trifásica? Ingeniero es trifásico Porque el alimentador y la cocina Supera los 5 mil watts Y cuando se supera Se considera un sistema trifásico Interesante Buen punto Gracias Ya, hasta ahí Me parece muy bien A ver ¿Me pueden mostrar su autocad? Ingeniero, buenos días Ya le estoy hablando A comentarle Y a detallarle Más relevante Sobre la instalación De los tomacorrientes Y otros Bien, las primeras consideraciones Que hemos tomado Tal y como se indicó En clase Las distancias que deben de haber Entre cada tomacorriente Que es de 3.6 metros Para los dormitorios Ámbitos en general Y luego Para lo que concierne A la cocina Cada 1.2 metros Luego Por lo demás Otra consideración Es que en el circuito De la tabla De distribución Lo que sale No debe exceder De 12 Según la normativa No debe exceder De 12 salidas De los tomacorrientes Y luego El otro punto Es que tenemos Tres tipos de tomacorrientes Uno que es trifásico Otro en general Que es trifásico Y que es anteriores Compuesta tierra Y otro que es Compuesta tierra Y también con protección Contra el agua Que está en los ambientes exteriores Eso de manera general Y luego Por los Por los demás detalles Este Se puede ver En los ambientes Que se ha colocado Tanto en el exterior En el interior Para el comedor Para la sala También su ubicación Resulta En mostratado De que sea cómodo Para las personas Y luego Otro punto Que sería detallar Este Otro punto En el servicio Higiénico Ingeniero Disculpe En el servicio Higiénico Ya Si tenemos Este uno Que está en el lavadero Bueno Encima del lavadero Ya Ahí Dime una cosa Quería preguntarle Pero ustedes Al utilizar Este sistema Por esta cocina Digamos Como que la tarifa Va a ser más Más cara Que una convencional En todo caso O sea Están diseñando Ustedes algo bien caro Sí En parte Parecería caro Pero los cálculos Es lo que nos arroja Ingeniero Porque los amperios Que salen Para la cocina Son como Son 22 amperios Si hemos considerado Un tomacorriente De 30 Y aparte La cocina Tiene una potencia De 5000 watts De 5000 watts Y necesariamente Debe ser trifásico Claro Pero bueno Ese es Algún requerimiento Porque de pronto Si Si no ponían Cocina eléctrica Y lo hacían a gas De pronto Creo que sería más barato Hay que siempre Considerar El aspecto económico Porque yo podría ser Carísimo algo Pero su funcionamiento No saldría tan Tan rentable ¿No? Desde el punto de vista También hay que tener presente Es importantísimo Pero en términos generales Está bien sustentado El trabajo que han hecho ustedes Muy bien Ustedes son grupo 3 Grupo 2 Grupo 2 Ya está bien Han mejorado muchísimo Ingeniero También hay otro punto Que queríamos comentar Que son el diagrama unifilar A ver Me enseñan eso Bien Para Anteriormente Mi compañera Les comentó Acerca del cálculo De los resultados Y esos cálculos Nos sirvieron Para poder Para poder Detallar Las dimensiones Que va a tener El alimentador Los circuitos derivados Bueno De manera más exacta En el primer punto Tenemos Al medidor Luego del medidor Tenemos el alimentador Con su respectiva sección Luego tenemos El interruptor general Automático Que es algo necesario Para los tableros El tablero general Luego también Tenemos el termomagnético Que se representa De esa manera Allí tenemos Y también tenemos El sistema de puesta a tierra Son dos puesta a tierras Para que se pueda cumplir El circuito Porque sabemos Que si hay una falla a tierra Ese siempre va a tratar De volver a su punto de origen Y el punto de origen Es desde el medidor Y luego a partir De ese punto Tenemos tres Tres circuitos Que son de los tableros De distribución Detallados Con su sección Y también Con su interruptor Diferencial Bueno Todos tienen Un interruptor Diferencial Y una llave Termomagnética Pero todavía No han definido El amperaje De la llave Termomagnética ¿No? Sí Todavía no Ingeniero Como la última clase Fue ayer Este aún No lo hemos No lo hemos previsto Pero claro Que se va a previar Para la próxima entrega Ya Interesante Sí En términos generales De esta manera Ingeniero También tenemos Cada circuito Está detallado Para la carga especial Y alguna carga Que hemos considerado Que debido a su A su potencia instalada Que debe tener Un circuito Por separado De los demás Ya Qué bonito Está interesante Bien Gracias Déjenme compartir Está muy bueno Gracias Ya A ver Otro grupo Ya se acaba la hora Grupos Bueno Buenas Buenas Exposiciones Grupo uno Segundo Idelfonso Daniel Bustamante Grupo tres ¿Qué dice? Alexis Ramírez Rodríguez A ver ¿Qué grupo? Tres Grupo tres A ver Vamos Grupo tres ¿Qué dice? Ingeniero Ingeniero Compañeros Tengan cada uno De ustedes Muy buenos días Quien les habla Es Carol Madelaine De Sousa Mining Y también El grupo tres Está conformado Por Rodríguez Ramírez Alexis Y Bustamante Y la toma Daniel Bien Primero les voy A mostrar Lo que es El cálculo Que hemos considerado Para el cuadro De potencias De luminarias Como pueden observar En la primera columna Esa es la descripción De los ambientes De cada uno Que tiene nuestra vivienda En la segunda columna Podemos ver La cantidad De centro de luces Que tiene cada ambiente En la tercera columna El área de cada ambiente Y en la cuarta columna El flujo luminoso Este flujo luminoso Lo hemos elegido Del catálogo De luminarias Con la condición De que cumpla Y pase Los requisitos mínimos Que se presente en la norma Que lo pueden ver Al lado derecho Una vez que hemos obtenido El flujo luminoso Que cumpla Con los requisitos mínimos De la norma Hemos definido Qué tipo de luminaria Vamos a utilizar Y a la misma vez Hemos obtenido La potencia De cada luminaria Interesante Haciendo un total De sumatoria De toda la potencia De todas las luminarias Que vamos a utilizar Hemos obtenido Hemos obtenido Un total De 857.5 watts Eso es Con respecto A lo que es luminarias Siguiente Hoja Por favor Ahora Hemos hecho También Un cuadro De cálculos De potencia Con respecto A los interruptores En la primera columna Podemos ver Los ambientes Que tenemos En nuestras viviendas Y en la segunda columna Qué tipos De artefactos Se podrían usar En ese ambiente Asimismo En la tercera columna Hemos previsto Qué consumo En potencia Tiene cada artefacto Que se va a utilizar En ese ambiente En la cuarta Y quinta columna Podemos ver En el día Y en la noche Más o menos Esos artefactos Cuántos se van a utilizar Algunos artefactos Que se van a utilizar Más en la noche Otros más Por el día Entonces Al lado derecho Podemos ver Un cuadro En la cual Nosotros nos podemos Dar cuenta Que en su mayoría Se va a utilizar Casi todos En la noche Teniendo una potencia Para interruptores De 26.621 ¿No será Para tomacorrientes? Sí, para tomacorrientes Ingenieros Ahí, ya, ya También hemos realizado Un cálculo Para nuestro cuadro De cargas Para calcular La máxima demanda En este Disculpame ¿Podrías regresar Al anterior? Eso es muy interesante Lo que me acabas de mostrar De uso en el día Y en la noche A ver, a ver, a ver Volve, anterior Ajá Agranda 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 Para ver ese análisis Que has hecho Agranda un poco Ahí, a ver, a ver Que explícame Por ejemplo Estamos hablando De un Condensador Dice Sí En el caso En el caso Del condensador Nosotros hemos Este Hemos considerado Eso Como uno solo Porque Cuando nosotros Tenemos un aire acondicionado En la parte ¿Cuál es el condensador? ¿Qué artefacto? El condensador Es O sea Nosotros Cuando utilizamos Aire acondicionado En la parte Superior Ya tenemos Un Un artefacto Más Ah, ya, 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 ya Me hubiese puesto Aire acondicionado A ver, pero espérate Ustedes están Ambiente Secretaría de recepción Oficina de reunión Ustedes son de oficinas, ¿no? No, es que Nuestra vivienda Tiene una pequeña Oficina En la parte De la primera La primera planta Tiene una oficina Es por eso Que también Que hemos considerado Eso Ah, ya Ya, a ver Ya que ahí sí Ya me cruzaron A ver Interesante Porque para comercio Oficinas Hay otros criterios Pero Ustedes están Ustedes están En el rubro Todavía de vivienda Sí Los consumos No son diferentes No, no varía No varía Por mucho A ver, sigue, sigue Entonces Explícame eso De día y de noche ¿Cómo es eso? Ya En algunos Este En algunas ocasiones Se va a utilizar Se utilizan Algunos artefactos Por día y de noche Entonces hemos considerado En día Ese consumo Y en la noche también Para así poder obtener Una diferencia Del consumo total Que se tiene De día Y de noche Para así poder Calcular más o menos Cuánto sería El consumo máximo Esos son los watts ¿Esos son los watts Que consume? Sí Sí, ingeniero Ah, ya, ya, ya Ya, interesante Y has pasado A tu cuadrito De resumen Del costado ¿Cómo lo manejas? A ver ¿Dónde consumes más? ¿En el día o en la noche? En la noche Ajá Ah, ya Pero no sería La suma No, no Sí, es la sumatoria En sí O sea Lo yo lo trabajé Por plantas Primera planta Segunda planta Y la azotea Que es una pequeña área Techada Y luego De esas tres plantas Sumé Los tres Y ahí ya Obtuve Una potencia De interruptores Máximos Ya, pero ¿Cómo interpretamos esto? O sea Cuando tú dices Por ejemplo Que va a ser utilizado Solamente en la noche Y no va a ser Estos interruptores Tomacorrientes Estos tomacorrientes No van a ser Utilizados en el día En todo caso En estos ambientes O sea Lo que se busca Es Es Poder Este Ver Si esos O sea Va a haber un momento En el que esos artefactos Puedan estar todos 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 van a ser Utilizados Entonces En ese momento En ese Momento máximo En ese momento Puntual Queremos ver Este Cuál sería la potencia Máxima A la cual se podría llegar Interesante Ya te entendí Gracias ¿Alguien más? A ver su plano Su plano Oye, vamos a mostrar su plano Creo Bueno Sigue con la exposición Ya Estamos Estos Estos Estamos Metrando Estamos en proceso Todavía Porque falta Metrar la longitud De todo De todos Los hermanos Interesante Bueno Voy a pasar A lo que es Este El plano De toma corrientes A ver Ese Excel ¿Cómo es? Explícame Está muy interesante Ese Excel Ya preparado A ver Bueno Esta parte Son lo que estaba Metrando Pero en sí Falta Metrar Todo Primera Plata Segunda Y bueno Es de acá Es lo que La resistencia Lo que es De cobre Ya La resistividad Sí Ingeniero Ahora 220 voltios Viene Este El voltaje Que nos da Este La empresa La calle De tensión Bueno Según la norma A ver Quiero comenzar Según la norma Nos dice que Debemos considerar La calle de tensión 2.5 Pero para Una calle de tensión Máxima O sea De todo el circuito Ya Que no exceda Un 4% Ya Bueno Por eso le puse Un 4% Lo que Lo que estamos Considerando Acá Cuando Ya Vamos a considerar Todo el circuito O sea En este circuito Va a ver Regigeradoras Va a ver Este Todo Cualquier tipo De artefactos Y por eso Está poniendo Como máximo Un 4% Y al de frente Le pones Sí Ingeniero Como dice Pero cuando Es Para la calle De tensión Sí Ingeniero Digamos Que alimenta Una Una Electrobomba De tarea Considerar Un 2.5 Porque Solo va A un artefacto Nomás O sea Todo el circuito Todo el circuito Considera Un 4% Según Lo que nos dice Bueno La demanda máxima Viene Este Cuántos Cuántos Wax Está consumiendo En todo el circuito Digamos que En este circuito Tengo 10 focos Y tengo que calcular Los Wax Consumidos La suma De todos Los Wax Por los focos Bueno Bueno La sección Esto es lo que Nos ha explicado En clase Mediante Mediante La fórmula Pero utilizando La potencia Utilicé Esto Ya Ahora Lo que es Este Los amperios Utilicé Esta fórmula Que pueden Obtener En la pantalla Y de acuerdo A eso Ya me voy A mi tabla Ya A mi tablita Y los que nos dijo En clase Cuando es un alimentador Debemos utilizar Un THB Doble Ajá Y cuando Y cuando son derivados Estamos utilizando Un AEWG Bueno Así lo estoy trabajando Ingeniero Ya Este Muy interesante Pero dime una cosa Este En algunos casos Al hacer esa metodología Que estás empleando Proyectando una caída De tensión máxima En ese caso No estarás Este Sobredimensionando Algunos cables No te va a salir más caro Te estás yendo Por la verdad Seguridad Sí Bueno Digamos Yo lo que En sí Quisiera Estamos trabajando O digamos Puede trabajar Un cable 12 Un 14 Pero Para que no sea muy caro Estamos trabajando Con Un Con dos O tres O tres Que este cable Máximo Estamos trabajando Porque Si vamos a utilizar Varios tipos De cables Vamos a comprar Varios tipos Tipos Y nos sale un poquito caro Y entonces Estamos considerando Ya un cable Que puede soportar Este tanto Tanto Este amperaje Un poco bajo Un poco alto Ya Interesante Interesante Ya bueno Este es un criterio Es un criterio Que Es respetable O sea No puedo decir Que está mal Pero Digamos Como que Por ejemplo Generalmente Las luminarias Cuando hacemos Los cálculos Generalmente Sale un calibre 14 Ya Pero Y los demás Tomacorrientes Generalmente Salen un calibre 12 Pero ahora Si es que Evaluando Con la caída De tensión A veces Ese 12 Tiene que pasar Pues a un 10 Una cosa así ¿No? Sí Pero Pero tú Le estás dando Ya De arranque Protegiendo Todo Por si De pronto Consumieran Más ¿No? Por alguna Situación Tengo que Ver lo que Es la caída De tensión ¿Cuánto? Una seguridad Le estás dando Sí Ingeniero Ya Ya Interesante Buena Buen punto Está bien A ver Vamos a ese autocar Quítale el grosor Ya Ya Ingeniero Este Tenemos lo que es Este Lo que Lo que la cometía ¿No? Que viene del electrocayal Y se va a nuestro Que es Este tablero general En nuestro tablero general Se va A lo que es Este A los subtableros En el subtablero Uno Los Los circuitos Que salen de acá Uno Es un Intercomunicador Un Intercomunicador O sea Para ver A la persona Este Para Para ver Para que le puedan Hablar De este Adentro Un portero Un portero Ajá Sí ingeniero Portero eléctrico Ya Ya Ahora Otros circuitos Que salen De El tablero general Viene a ser Este El subtablero 2 Y el subtablero 2 Está conformado Lo que son Este Ventiladoras Y lo que es Tomacorriente Y ahora Es loco Ahora De este tablero Ahí tenemos Una Electrobomba Esa es para El tanque cisterno Su propio tablero Sí ingeniero Su propio tablero Tiene que ser individual Ya Bien Ahora De este tablero general También tenemos Este Otros circuitos Las C5 Y las C6 Lo que son Tomacorrientes Bueno Acá podemos observar Lo que es Este El aire acondicionado Lo que estaba Explicando mi compañera El aire acondicionado Cuenta de un solo Circuito De eso De eso Aire acondicionado Lo que va a salir De la azotea Como decía No tiene dos El aire acondicionado Está conformado Por dos elementos Uno Lo que es Este Lo que Condensa Y lo otro Es lo que es El esparcidor Ya Bueno De este Se conecta De este tablero Cuatro Y bueno Va bajando De acá Son los condensadores Ya Y bueno Y estaría bajando Lo que son La oficina En sí Solo tenemos Aire acondicionado Para las oficinas Nada más Pero ¿Cuántos Aires acondicionados Tienen? Son tres Tres aire acondicionado Y tres condensadores Y tiene De cada aire acondicionado Tiene diez mil BTU Es equivalente Un aproximado De tres mil Quinientos Wax Pero Por eso O sea Cada aire acondicionado Tiene su propia Llave termomagnética O han hecho una sola Para todos O sea El aire acondicionado Tiene una llave Para los tres Ingenieros Ah ya Ya O sea De acá Como pueden observar Se está conectando Lo que es El subtablero cuatro De la azotea Baja para De arriba Para abajo Ingeniero Ya 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 Como seguimos Ahora De acá Va a subir Al segundo piso Del tablero Sube un circuito cuatro Al segundo piso Y en el segundo piso Tenemos un subtablero tres Bueno También está conformado Lo que son Las ventiladoras Y lo que son Dos circuitos De toma corriente Ya Interesante ¿Pueden observar? Sí, sí, sí ¿Me escucha? Está completo Interesante Sí, sí, sí Se escucha ¿Qué ha pasado? Alés ¿Me escucha, ingeniero? Sí, sí Este fue el internet Disculpa Ya resuelve Bueno También tenemos Nuestro diagrama Unifamiliar En nuestro circuito Estamos considerando Un monofásico Solo un monofásico Bueno De tablero general O como Es un cuadro de resumen ¿No? Se dividen cuatro Lo que son Los cuartos circuitos Tenemos Los subtableros uno Subtableros dos Y lo que Venía diciendo Lo que es la bomba Y también tenemos Un subtablero tres Lo que se vaya Al segundo nivel Bueno De acá De la C uno Ya tiene Sus propios Subcircuitos Dime una cosa Tenemos dos circuitos Una preguntita Dime, ingeniero Este Ese Anda al tablero Al diagrama Unifilar Al general Al general Y agranda 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 De ahí Mira Por ejemplo Dice ahí El circuito uno Estás Mandando Al subtablero Del primer nivel Al otro Subtablero Del segundo nivel O sea Ese conductor Ese conductor Que va De este tablero Al otro Subtablero ¿Cómo vas a diseñar Ese calibre? Porque Me imagino Que tendrá que ser Parecido Al que viene Del murete De luz De la cometida Hasta el tablero General Lo que es Conductor Es un T Un T EWH Estoy considerando Y Lo que tendría Que ver Es calcular La suma De todos Los Subcircuitos O sea Cuanto amperaje Me están botando O sea De eso De ese tablero Sub Uno Tiene sus Subcircuitos O sea Hay varios circuitos Y tengo que sumar Y tengo que sumar Cada uno Cuanto amperaje Me está botando Y de acuerdo a eso Ya puedo calcular Qué tipo de cal Voy a utilizar Ya Pero ese conductor Tendrá que ser Más chico Que el general O igual No 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 tiene que ser Chico A ver No Pero no puede ser Más grande No Tiene que ser Un poquito El calibre Tiene que ser Un poquito Un poco menor No O igual Tengo que ver Según lo que me dice La tabla Ingeniero Y la norma Ya Ya Claro Porque si fuera Más grande Que el Alimentador general Una contradicción Habría ¿No? O sea Menor o igual Ya Está muy bien Está interesante El diseño Que han hecho Ustedes Han hecho Un diseño Considerando Todo Todas las posibilidades Hasta el Hasta los factores De seguridad Ya Muy bien Gracias Déjenme compartir Bueno Bien Ese fue el grupo Tres Ya Que desangra O sea Ya cada uno pone Ya su Su criterio Ya A ver ¿Qué dice el grupo cuatro? Jimmy Diógenes ¿Dónde está Idelfonso Cuelo Sumeta Ribeiro Joel Kennedy Eric Antonio Dolly Verónica Uy No pasa nada Ningún grupo se ha preparado Es ahora o nunca Este ingeniero Grupo cinco A ver vamos Hasta ahora los grupos Están bien interesantes Su análisis Nuestro grupo Está conformado Por Mi persona Gerardo Nathalie Brigitte Y su maestra Ribeiro ¿Qué grupo? Grupo cinco Grupo cinco A ver una cumbia Grupo cinco Ya Este ingeniero La otra vez Nos faltaba El sistema De iluminación Ah sí Pues acá veo que falta A ver dale Ya este Bueno el sistema De iluminación Viene Comitida De la empresa Concesionaria De energía eléctrica ¿No? Viene acá Al tablero Principal Como son Seis Seis mini departamentos Entonces va a haber Seis subtableros De distribución Acá tenemos El subtablero De distribución U Uno Acá tenemos El subtablero De distribución Dos Y los que suben El subtablero Tres, cuatro Cinco y seis Es sucesivamente Pero un detalle Que estoy viendo ahí A ver Entonces Ese tiene Todos Tienen un solo Cable Calibre Conductor Alimentador Para los Uno, dos, tres Para los cinco Para los seis Creo Este Claro Un solo Calibre Alimentar O sea Tienen un solo Medidor Estamos Entonces Claro Un solo Medidor Y acá Viene su Tablero Y cómo controlas El consumo De cada uno De esos Departamentos Acá va a haber También este Ingeniero Así como un Como un Medidor Independiente Para cada uno Ah ya Buen punto Claro Y entonces Acá el consumo Uno Se registra Y el consumo Dos Se registra Acá Ya Perfecto Eso está Dentro de la casa El pasaje Claro De Como son Mis departamentos Van a ser Independientes De cada uno Ya bueno Sí pero Pero va a venir Este Electro Cayali Y va a poder Mirar Allá afuera Y él va a ver No aclaro Acá el principal Y cómo les va a cobrar Como un global Y van a hacer Una chanchita No Este Como le había mencionado Que el Acá el ¿Cómo se llama? El primer nivel Es como un duplex Entonces ya que es El dueño principal Entonces Él va a ser El propietario ¿No? Y obviamente Él va a tener que alquilar A un monto A un monto Y él paga El consumo De todo Ah ya Claro Mejor hubiese sido Que cada uno tenga Esos cables Vayan hasta afuera Y cada uno con su murete 500 soles cuesta No es que Son como para alquiler Entonces No No es mejor No, no hay problema Puedes tú pedir Los muretes que quieres Puedes agarrar Así ¿Y han averiguado eso? Sí pero tiene un costo Ingeniero No es este Claro No te lo ponen Gracias No es lógico Porque no hay nada gratis Pero de todas maneras Este Creo que sería más práctico ¿No? A cada A cada Departamento Le llega su recibo De luz De energía eléctrica El que no paga Corte Ahí Y el resto Sigue normal Pero si Es así Este Están amarrados Todos Ese sería el detalle Claro Como son departamentos En alquiler Bueno este Mayormente Un mes Dos meses Tres meses Abandonan No es así Para Para siempre Bueno La verdad que yo lo haría Cada departamento Con su murete Y que paguen Su energía eléctrica Cuando no hay nadie Se le dice Que corte el fluido A ese A ese departamento O se paga Consumo mínimo Pero bueno Vamos Ya bueno Este El subtableo de distribución Uno Consta del Circuito uno Circuito dos Que son el sistema De alumbrados Y el circuito Tres y cuatro Que sería el sistema De Toma corriente Bueno El circuito El circuito uno Tiene dos Centros de luz Que Que alumbra La cocina Con la Y el punto B Y acá tiene Este Dos Tic Tac Que Es A y B Y De acá Del De acá De los servicios Higiénicos Sería un Este Un interruptor Simple Y Luego Acá diría A su Cochera Y Así Sucesivamente Cada uno De Ya como el Circuito dos Y tres Subirían Para el Sistema De toma Corriente ¿Tienes algún Cálculo Ya de Luminarias? Sí Ingeniero A ver Muéstame eso Este Después me vas a mandar Para yo ya verlo Ya Este Vaya publicando Los que han expuesto Sus trabajos Ahí al grupo El WhatsApp Por favor En el primer nivel Tenemos la Descripción El centro de luz Los centros de focos El área Los Lumen Los lux Y el tipo El luminario Que vamos a pegar Dime los totales Dime los totales Nomás A ver ¿Qué has hecho Con los valores? Tus conclusiones General Nomás Ingeniero No hemos sacado Los totales Ya 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 Bueno Con eso Hemos podido Determinar Las luminarias Que requiere Para cada ambiente Claro Así es Ya Muy bien Te agradezco Está interesante Deja de compartir Ustedes son el grupo Cinco Cinco Hujo cinco Ya Gracias Grupo cinco Siguiente Grupo seis Ingeniero Grupo seis A ver Vamos a No se olviden De enviarme Para calificar Eso está en PDF Ah no Autocad Ya ¿Se visualiza? Sí 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 Está en PDF Ingeniero Sí En Autocad Pero ya Casi convertido Ya Ya Lo que es Bueno Nos faltó Exponer también La parte de Luminarias Y lo vamos a hacer En paralelo ¿No? Ya Pero dime Conclusiones A ver tus luminarias Ya Aquí tenemos La puerta De ingreso Donde Tenemos una luminaria En la parte exterior Si contamos Como Tenemos Diez Luminarias En el Un Un Interruptor Conmutativo ¿No? O combinado Como se puede decir También tenemos Los fluorescentes Que estén En la Mira De frente Tengo una pregunta ¿Me escuchas? Se fue tu audio Ya Ingeniero ¿Cómo has calculado El número de cables Que pasan por esos tubos? Le escucho El número de cables Que pasan por esos tubos A ver Explícame uno Ya Hemos Considerado Por el circuito En una línea Ya por ejemplo Aquí en En el ingreso Tenemos una luminaria Para el interruptor Solo hemos considerado Una fase Para que Impuestamente Se realice El encendido Y apagado ¿No? Pero esta luminaria A la vez también cuenta Con un Con un circuito De luminarias ¿No? Que es alimentado Por una fase Un neutro Y una tierra En caso de que haya Una instalación De luminarias Con partes metálicas ¿No? Ya Pero eso es complica Cuando tenemos Un circuito Con más extensiones ¿No? Y esto lo podemos apreciar Aquí en el Rebe ¿No? Yo tengo acá Un modelamiento Ya con todas las tuberías Donde ya Donde ya Cuento ya Con El diseño Como podría Una tentativa ¿No? De cómo podría Quedar en la realidad ¿No? Entonces Yo ya estoy considerando El número Que pasa por este cable Por esta tubería ¿No? Y de acuerdo A la sección Mi compañero Erick Le estaría calculando Para poder Determinar El área ¿No? Entonces Nos podemos Saber Que necesitamos Las cajas De conexión ¿No? Donde se intersectan Las tuberías Y de esa manera Conectar El circuito ¿No? ¿Se lo va a entender Ingeniero? Sí, sí, sí Sí Ya Por ejemplo Yo aquí Tengo el plano También Del mismo Se exportó Por ejemplo Aquí tengo Una luminaria Y acá tengo Un circuito Que tiene tres fases Y acá tengo otra Entonces sería la sumatoria Para que En este caso En el 3D Lo podemos visualizar Del primer piso Del primer piso ¿No? Aquí tenemos La caja de paso Por eso Porque en sí En sí Yo también consideraba Que iban a ser Conexiones o tuberías Distintas Pero no Eso es Por motivos De que no se puede Realizar tantas Perforaciones En los muros En las paredes Entonces De esa manera Se trata De unir ¿No? Con cajas de paso Esas conexiones Deberían intersectar En una caja de paso De esa manera Y podemos hacer La conexión ¿No? Porque tiene que Tiene que Conectar Todo el circuito No sé si responde A la pregunta Ingeniero Porque A ver Nada Nada Bueno Pero sigue Sigue Ya En este caso Nosotros hemos considerado Los Tomacorrientes A 1.40 ¿No? Los interruptores Y Todo el sistema De tuberías Tiene que estar A 15 centímetros De El El Techo ¿No? El techo Que nosotros Podemos visualizar El techo acabado El sistema De Tomacorrientes Viene siendo Dado por la parte De abajo Es el sistema Se da por la parte De abajo En sí El tomacorriente Debe estar a 40 centímetros Y Todos los cables Pasarían por la parte De abajo A comparación De las luminarias Que es por la parte De arriba No hacemos diferencia De eso Y En nuestro caso Hemos considerado Tres Medidores De las cuales Todavía no definimos Un medidor Para el primer piso ¿Dónde está tu tablero? Tablero eléctrico Para empezar Tablero general Tablero eléctrico No todavía lo consideramos Pero sí tenemos Un tablero de distribución Por cada Por cada nivel ¿No? En el primer nivel Tenemos uno Ajá En el segundo nivel También tenemos otro Ahí veo que ustedes Hacen Este Con cada uno Con su Medidor de luz ¿No? Exacto Ingeniero A ver Muestra esa A ver Y si seguimos El circuito Cada Medidor Cada medidor Lo pasa Sí ingeniero Y hemos definido Ya La alimentación ¿No? ¿Por qué han hecho así Cada uno Con su medidor de luz Y no han hecho así Como su compañero Con un solo medidor? Efectivamente Porque es una Multifamiliar Y para evitar Problemas de consumo Se tomó Esa decisión ¿No? Que cada Cada nivel Cada piso Debería tener un medidor Y de esa manera Se realizarían Los pagos ¿No? Ya Para independizar El consumo Exacto Ingeniero Para independizar Bueno Hasta el momento Mi compañero Cornelio Les estaría explicando La parte de cálculos De los lúmenes Vamos con Cornelio Ya Listo Ingeniero Colegas Muy buenos días Con cada uno Con cada uno De ustedes Quien les habla Es el alumno Cornelio Chacón Erick Y mi persona Les va a explicar Sobre el cálculo De nivel De iluminancia Así como El tipo De iluminaria Y el número De iluminarias Que necesita Para un determinado Espacio local Que precise Una iluminación Uniforme Bueno Lo primero Que debemos tener A la mano Literal Es nuestra tabla De iluminarias Del reglamento Nacional de edificaciones Específicamente La norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores En esta tabla Vamos a encontrar Lo que es La iluminancia Mínima En los ambientes De una vivienda Como también La calidad De la iluminación Por tipo De tarea Visual Una vez Que tenemos Nuestra tabla Vamos a requerir De los tres siguientes Datos El flujo luminoso El área Del ambiente Y el número De centros De luz O número De luminarias Lo primero El flujo luminoso Va a depender Del tipo De iluminaria La cual nosotros Consideramos Que va a ser El adecuado Para este caso Seleccionamos El tipo De iluminaria LED Específicamente LED Superstar Valor clásico 40 Con una potencia De 4.5 watts Y un flujo luminoso De 390 lumen Enseguida El área Del ambiente Lo hallamos Con la ayuda Del CAT O del BIN La cual es 1.71 metros cuadrados Luego Los números De centro De luz Lo vamos a considerar Uno Ya que el área Es mínima Así como El tipo De iluminaria Esto también Va a entrar En evaluación Finalmente Con todos Estos datos Calculamos El nivel De iluminancia O luxes Y esto Como lo hallamos Pues lo hallamos Dividiendo El flujo luminoso Entre el área Del ambiente Haciendo Los respectivos Cálculos Nos arroja 228.07 lux Ahora vamos A evaluar Si cumple O no Con la tabla De iluminancias Según norma Nos dirigimos Al lado superior Derecho De nuestra pantalla Y nos dice Que Para el ambiente Baño Se requiere Se requiere Una iluminancia Mínima De 100 lux En este caso Nos salió 228.07 lux La cual Este resultado Es mayor Que 100 lux Esto quiere decir Que el tipo De iluminaria Elegido O seleccionado Ofrece El nivel De iluminancia Adecuado A nuestro ambiente En este caso El medio baño De igual forma Lo hacemos Los respectivos Cálculos En el dormitorio La cual En esto El tipo De iluminaria A elegir Y el adecuado Nos sale El LED Superstar Valor clásico 50 De igual forma Hacemos En el dormitorio Principal En el baño En la cocina En la sala Comedor En este caso En la sala Comedor Vamos a utilizar Un Philips Essential LED Tube O más conocido Comúnmente El fluorescente De una longitud De 1200 Milímetros Con una potencia De 16 watts Un código De color 865 Y una tapa Y base G5 En el caso Del patio De servicio Vamos a utilizar Los famosos Bracket Esto Más que nada Lo utilizamos En lo que es En áreas libres En salida Para alumbrados En pared En este caso Vamos a utilizar El tipo de iluminaria El Coreline Aplic de pared De código De familia De productos WL 140 Vatios Y luego De código De familia De lámparas LED 21 20S De módulo LED Flujo luminoso De 2100 Lumen Y un código De color De 830 Específicamente El blanco cálido Y una potencia De PSU Por lo común En nuestra En nuestra Vivienda En general Lo vamos a Vamos a hacer uso Del estilo De iluminación Valga la redundancia El estilo De iluminación General De igual forma Lo hacemos En el segundo Y tercer piso Repitiendo Los mismos Procedimientos De desarrollo ¿Por qué Va a ser lo mismo Tanto en el segundo Y tercer piso Ya que la distribución De nuestros ambientes Son iguales Y al tener la misma Distribución Pues el área También van a ser similares Bueno Eso sería todo Por mi parte Ingeniero Gracias Ya interesante Está bonito Tu Excel Ahí lo que te ha faltado Es hacer un resumen Tantos ojos De tal Tantos ojos De tal Ese resumen Porque de ahí Del resumen Se pasa A la cuantificación Al presupuesto Entonces siempre Que se hace metrado Se tiene que llegar A un resumen Y después Ya se puede Cuantificar Para ver si sale Y todo en el Excel Para ver si sale A cuenta O no sale A cuenta Usar esas luminarias Ya pero Muy interesante Tu análisis Gracias Y bueno Entonces Este Bueno Eso ha sido todo Entonces Grupo 8 Grupo 6 Ya Gracias Grupo 6 Está bien Han progresado Con respecto A la última Exposición Que Estaban ahí Más o menos Entonces No se olviden De enviar Su material A la WhatsApp A ver Que dice Grupo 4 Grupo 1 Grupo 8 Grupo 9 Se quedan sin nota Hoy día se acaba Este tema Ingeniero Buenos días Vamos a exponer El grupo 9 A ver El grupo 9 Que bueno A ver Vamos Grupo 9 Le falta Plano De Salidas Para Luminarias Y Salidas Para Toma Corriente Gracias Ya vamos Nos gana la hora Queda 8 minutos Ingeniero Compañeros Tengan cada uno De ustedes Muy buenos días Mi grupo está conformado Mi grupo 9 Está conformado Por la señorita Verdales Ortiz Miluska Hidalgo Castro Hugo Cardoso Ayo Milagros Yamile Y mi persona Dolly Flores Pinche No es oportunidad Voy a exponer Sobre Luminaria En nuestro Plano A ver Mira Para simplificar Muéstramelo más En la luminaria Podrías agradar El tablero General Ya Ingeniero Tablero General Primer Piso Bien Tablero General Del primer piso En el primer piso ¿Qué pasó? No, pues Tablero General Ahí en el primer piso Eso es lo que yo Para que quiero la leyenda Para ver los circuitos Ingeniero Disculpe Lo que pasa Es que Mis compañeros Se fueron A ponerse La vacuna La primera dosis Ya Están en la cola Sí Y lo que pasa Que una Este Miluska Está haciendo cola Y a la vez Está proyectando Yo tengo No le vayan a poner Otra vacuna De repente ¿Cuál están poniendo? Pfizer Están poniendo AstraZeneca Creo que ponen ahora ¿No? Ya No hay mayor inconveniente Entonces Podemos hacer una cosa La próxima clase Se expongan ¿Ya? Ya Ya Ingeniero Sí, sí Porque hablando Se entiende la gente No se preocupe Todos van a estar En la cola Pues imagínate Sí, ingeniero Confío que sea verdad Lo que me estás diciendo Dolly Sí, es verdad Ingeniero Sí, es verdad A ver una foto De que se están vacunando Me van a mandar Si no, cero Ya Ya, ingeniero Ya, listo Muy bien Entonces, gracias Grupo A ver Grupo 8 Vamos Eric Jorge Braulio La última oportunidad Para ese tema Grupo 4 A ver Daniel Guayua Antonio Daniel Todavía ¿Quién más? Ha faltado Segundo Y de Alfonso Ya, ¿qué grupo es este? Fosa García Braulio Grupo 8 Vamos Con grupo 8 Qué bueno Se está viendo Se está viendo La pantalla Sí, sí, sí O sea, ustedes son dos No más Sí, pues ingeniero Tuvimos un problema Con un integrante Ya no te preocupes Dale, dale, dale Este Ustedes también Tienen que exponer Los dos Ah, es Iluminación Tomacorriente Ingeniero En esta oportunidad Solamente tenemos Este Iluminación Porque Como se estaba llevando Todas las clases Completando las Exposiciones anteriores Pues Solo quedamos con iluminación Todavía estaba pendiente Dale Que no se vaya demasiado Porque el próximo ciclo Vas a terminar Este Ok Acá está poniendo Falta, falta, falta Ya Entonces Vamos Bueno Ingeniero Ingeniero Ingeniero, buenos días ¿Me escucha, ingeniero? Perfectamente Ok, ingeniero Buenos días, ingeniero Y compañeros Somos el grupo número 8 El que les habla Es el estudiante Aldaba Yumbato Eri Y este Le voy a Explicar un poco Lo que es la distribución De las iluminarias En nuestra vivienda Como se podrá ver Compañero Este Muevelo un poco Hacia abajo La parte Lo que es El medidor Para mostrar La cometida Como se podrá ver La cometida Concesionario Comienza acá En esta parte Y continúa Lo que es En el medidor De caja A partir del cual Sale lo que es El alimentador Cable alimentador Y lo que es El cable De pozo a tierra Del alimentador Pasa lo que es La caja El tablero General Principal Y a partir de ahí Corresponde a lo que es El tablero número 1 De distribución En el primer piso También se puede ver Lo que es Las distribuciones A la entrada De lo que es De la vivienda Se puede ver Que Tenemos un centro De luz A la entrada También tenemos Lo que es En la parte De la escalera Se utiliza Lo que es Interruptores De conmutación Y ahí Tenemos Lo que es Disculpame ¿Podrías ir Al tablero General? Sí, ingeniero En esta parte El tablero general Está la Y a ver Pero lo que pasa Es que cambia Tu fondo A color ¿Puedes cambiar Tu fondo A color blanco Para poder mirar Porque no se nota bien? Ponle En la yoga Ahí está bien Está perfecto Está perfecto Agranda Ahí está Ahora sí Ya vamos al tablero Y a ver Del tablero ¿Qué circuito? Falta poner los nombres De los circuitos Ingeniero En este caso Hemos utilizado Lo que es Un tablero Este tablero general Y a partir de ahí Lo pasamos a un tablero Un subtablero De distribución ¿Y por qué han hecho eso? Compañero En este caso Ingeniero Para que Cada piso Pueda tener Un tablero Tanto en el primer piso Como en el segundo piso Hemos puesto Subtableros Para cada Piso Bueno Pero lo que pasa Es que ¿Sabes qué? Eso genera Un poco de confusión Solamente debieron Poner el tablero general Y del tablero general Mandar al segundo piso Para un subtablero No dos tableros En el primer piso Pues ¿Te das cuenta? Ya Dale A ver Quiero mirar El circuito Sigue el circuito A ver La grande Y a ver Sigue el circuito A ver Ya Falta ahí Número de De conductores Ahí está De ahí Del A Pasa al B Del B Tiene su Interruptor Doble Creo que es ¿No? Sí Para A B Y ya Sigues Sigas avanzando Muy bien Interruptor Perfecto Perfecto Ya Está bien Ya Se acabó la hora Once y diez Entonces lo que voy a hacer Es mándenme Para yo chequear Acá ya anoté Termina no más En todo caso Termina para poder Poner la nota Ok ingeniero Muchas gracias Ya No me van a mostrar Un Excel Este ingeniero Este todavía Este Falta terminar Esa parte Ya Estamos ahí Trabajando Todavía Ya Buena Ingeniero Buenos días Este Quisiera presentar Del grupo Número Ingeniero Si digamos Se puede ¿Qué grupo? El grupo Número Uno Ingeniero Grupo Uno Te ha faltado Este Este Estaba corriente Ingeniero Y no te preocupes Y no te preocupes Es lo que pasa Que para poder Atenderte Bien A ver Iluminación Bueno Falta Ya ha faltado Entonces A ver Este Acá Hoy día Ha expuesto El grupo Dos Ya El grupo A ver Quiero Quiero recapitular Un ratito Antes de Antes de terminar Un momentito Un momentito Por favor Darien Este Ya Faltaría El grupo Uno Ha expuesto El grupo De Alexis También Ha expuesto El día De hoy Estoy poniendo Acá Ya Grupo Cuatro Falta No ha expuesto Todavía Y este Falta Bueno Luminaria Si toma Corriente Grupo Cinco Falta Bueno Ha expuesto Hoy día En lo que es Toma Corrientes El grupo Robert Kennedy Salomón Ha expuesto También Hoy día Todo lo que es Este Toma Corrientes Interesante Carlos Man Y su grupo Ha expuesto También Han expuesto Los dos Este grupo Si no me equivoco Si ingeniero Solamente Nos faltó Mostrar una parte Del Autocad Pero como En nuestra Internet Ya está bien Aldaba Y un rato Pero Ya no No sabía Pero ya Ya podemos Mostrarle No Ya no hay tiempo Salidas Para Toma Corriente Este Ha expuesto El grupo A ver Este grupo Ah no Ha hecho Luminarias Ahorita acaba De hacer Luminarias Vamos Quiero poner Antes que me Confunda Y falta Toma Corrientes Acá Al grupo Que acaba De exponer Ya Perfecto Y este Grupo Nueve Le falta Exponer Las luminarias Y le falta Exponer Los tomacorrientes Ya Perfecto Entonces Este Quienes faltan A ver Faltaría Grupo Uno Eh Grupo Uno hizo Iluminación Tengo en otro Registro Todavía no Ya hicieron Iluminación Faltaría Tomacorriente Ya Grupo Dos hizo Iluminación Grupo Tres Grupo Cuatro Le falta Iluminación Tomacorriente Grupo Cinco Le falta Eh Ya hizo Hoy día Grupo Seis También Grupo Siete Ya hizo Le falta Grupo Ocho Tomacorriente Al grupo Nueve Le falta Los dos Ya No se Preocupen Este Viernes Entonces Para Nivelarnos Voy a Separar Un espacio De tiempo Para poder Nivelarnos A todo Lo que Les falta A los Grupos Ya para Hacerlo Con tranquilidad Porque ahorita Ya Ya se Acabó El tiempo Y voy a Tener Reunión De Laboratorios Hoy día Así que Tengo que Prepararme Con toda la Información Entonces Ahí nos Vamos a Quedar Les Agradezco Por su Participación Este Ríos López Alguna Cosita Quieres Decir Disculpe Bueno Bueno Nosotros Pusimos Los Dos Temas Pero Nos faltó Complementar Con el Excel Para Mostrar La Próxima Clase Como Complemento Para Cerrar La Proción Si No hay Problema No hay Problema Toda la mayoría De los Grupos Que Ha Hecho Una Buena Exposición Muy Interesante Que Aparecen Ingenieros Electricistas Y Este Bueno Como ven El Campo No es Muy Complicado Pero Este Hay que Respetar El Campo Profesional De los Ingenieros Mecánicos Eléctricos Que Es Más Profundo Nosotros Pero Ustedes Ya Están En Condiciones De Ver El Tema De Iluminación De Ver Los Planos Cosas Como Esas Y Algunos Cálculos Entonces Nos Estamos Viendo El Día Viernes Ya Nos Vemos Cuídense Vemos Gracias.